Soy Adana, tengo 7 años y vengo de Bogotá. Yo lo quería hacer, yo lo vi en mi iPad, me gustó porque lo quería copiar, yo lo vi y yo dije, yo también lo quiero hacer, también le quería dar un pelo a una niña, lo quería donar. Hoy vengo a donar mi pelo, porque quería hacer más feliz a unas niñas y también a niños. Gracias.